Doncito aceptó el reto que le propuse yo Doncito, gracias por aceptar ese reto Resulta que hay un estudio Donde se dice que una persona Cuando no tiene olfato El gusto se ve afectado Y por consiguiente hay alimentos que le saben igual Haremos el ejercicio que es Probar si es verdad esto Y lo vamos a ensayar con una cebolla Una papa y una manzana que según dice El estudio cuando uno las prueba Con la nariz tapada le saben igual Aunque vamos a empezar con la papa Y no vaya a respirar en ningún momento por la nariz Prueba la papa en estos momentos Doncito, prueba la papa para ver si este estudio Es efectivamente correcto A papa o a algún jabón Sí, obvio, obvio Al parecer no hay cambios En absolutamente nada, ni le dieron ganas de llorar Ni nada de eso No hombre, que es un estudio serio Por los científicos de la NASA y el SENA A ver Bien Bien No varía No varía nada No, o sea Mesa de manzana Mesa de papa Ahora pruebe la cebolla No tan mal Ahora hágalo Con la nariz tapada Pruebe la cebolla No va a entirar Háganle Háganle a ver hombre Ustedes se pueden dar cuenta Le supo exactamente igual la cebolla La papa o la manzana Esto nos confirma que no hay que hacerle caso A los estudios que salen en internet Voy a mirar Qué convenzo Y quién está ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Dianita Medina! ¡Tengo miedo! ¿Ahora el sacarón de la oficina para qué? ¿Qué hay que hacer? Bueno Un estudio en la universidad Es que se hizo en la Universidad de Oaxaca No hay que ir con la medicina Bueno, ¿pero qué? ¿Qué tengo que hacer? ¡Tengo miedo! Este estudio dice que si uno se tapa la nariz ¡Pure Lorcan, hombre! Pues ahora, Dianita Medina Queremos que también trate de hacer A ver si le pasa lo mismo Bueno, no, no, no Pártame un pedacito Hasta el muchacho ¿De culinario, mejor dicho? No, de culinario nada No tengo Solo el cu... ¿Pero qué? ¿Voy probando de a un? Sí, pero con la nariz tapa Tengo mucho ¿Un motis que no me haces? Es que ya no haces eso Debería saber ¿A qué? Normal, nada No es, o sea, así se siente como el sabor a papas Pero normal Pero normal Se la parto ahí, pruebas Con la mordida Ha metido otras cosas Ha mordido más poco Quiero que miren una cosa Le mandó la tarasca O sea, la manzana sí le mandó la tarasca grande Entonces yo creo que a la cebolla también sería justo que lo hicieran ¿Ya? La gente puede apreciar Uy, no A lo mismo que la papa y la cebolla ¿Pero supo lo mismo que la papa y la cebolla? No, obvio no Entonces queda confirmado que no hay que hacerle caso a los estudios que salen en internet Pero sabe rico la mamá A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta